miren chicos hoy día les tengo preparado un tremendo vídeo voy a aprender todas las empuñaduras todas las empuñadoras de obi-wan acá encendidas y la que vamos a revisar a fondo es esta la empuñadura 1.0 le hemos estado haciendo un vídeo cada una de las empuñaduras que tenemos en tienda nosotros tenemos cinco empuñaduras y ahora es el turno de la 1.0 así que enciendo cala 1.0 la vamos a comparar rápidamente con la 2.0 y a cada una de estas empuñaduras tiene un videito cuál es la diferencia son exactamente iguales pesan lo mismo pero tienen la diferencia de que la zona de encendido es distinta ya la parte de la abrazadera miren primero el botón acá y la 2.0 tiene un diseño diferente la 1.0 tiene como unas burbujas transparentes mientras que ésta tiene una placa sólida y la parte de atrás de la abrazadera la 2.0 tiene un relieve mientras que la 1.0 es completamente lisa esa es solamente la diferencia ahora vamos a compararla con la 3.0 aquí estaría la 3.0 una empuñadura más delgada que tiene 7 octavos pulgadas de diámetro la hoja mientras que la 1.0 es de una pulga de diámetro la hoja así que es más pesadito el sable lleva no tiene otras diferencias que van a poder verla en el vídeo de la 3.0 ahora la voy a comparar con la 3.0 con daño de batalla enciendo similar al anterior la 3.0 tiene 7 octavos pulgadas de diámetro la hoja más delgada que la 2.0 pero ésta tiene un daño de batalla ya que ésta no tiene esta es brillosita completa como si lo hubieran sacado de la caja recién así que chicos dicho eso espero que les haya aclarado las dudas entre entre tantas posiciones de hoy ahora les voy a mostrar algunas funciones del sable de hoy ustedes van a poder cambiar personajes solamente rotar muñeca ese no creo que les guste vienen 34 personajes así que van a poder elegir es que más les guste que tal y ahora sí por algo súper importante los sables neopixel ahora sí sirven para combate así que si quieres combatir el neopixel es una opción para ti esta ley teacher que se asemeja a todo lo que es yoda color cortecito aspectos de choque y el efecto le podemos traer un efecto el efecto de lava como si estuvieran cortando algo pero ahí me estoy desvirando el brazo es buenísimo ese efecto se los recomiendo solamente girar la muñeca enciendo y apago in onada un colorcito más mazizo e dad que mucho